La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Parry, Coti, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos Bienvenidos, bienvenidos al programa de hoy Hoy hacemos una tarta napolitana con jamón cocido Esa es la propuesta del día de hoy Va a tener tomate, va a tener quesito, va a tener otras cosas que ya no quiero contar mucho Pero parece que tienen que quedarse hasta el final del programa para ver el paso a paso Va a venir chanchi, va a venir algún invitado, no sé si Lolo o Betsy Con sus ocurrencias como siempre y sus aportes ahí Son divinos Parrycito ¿Qué? También que está acá al lado mío Ah no, yo acá, pero clavado, ¿eh? Como jueves en mitad de semana, ni para atrás ni para adelante, siempre en el medio ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, pero a jueves porque no entendí ¿Cómo? ¿Por qué jueves? Es un viejo dicho, como jueves en mitad de semana Pero en el medio, no hay un medio porque es cinco El medio es el miércoles Y bueno, si vamos a poner a buscar la aguja en el pajar La mitad de semana es miércoles, no jueves No puede haber invitado, son siete días Y por eso le digo, pero si vos cortás a casa hoy domingo que es al... Pero el dicho es como jueves en mitad de semana Bueno, le traigo una pregunta para el día de hoy aparte de la parte refranera A ver ¿Dónde cree usted, mi querida, que se creó o se inventó la pizza hawaiiana? En Hawái En los Estados Unidos Hawái, recuerde que pertenece a los Estados Unidos En Hawái o en Canadá En Hawái ¿Dónde se creó la pizza hawaiiana? ¿En Hawái, Estados Unidos o Canadá? Bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos Tres posibilidades, una sola respuesta correcta Recuerden que acá hay programas más ratos para que ustedes vengan más ensayados y no se pongan a ensayar acá Empezaba a la izquierda ¿Cómo te va? Oh, súper bien Estoy contento de estar acá De ensayar como usted dice Con todo respeto le digo, ¿verdad? Por favor, querido Y bueno, y bailamos acá con... Le recibo la canasta, le pongo acá porque... Ahí está, muchas gracias Muchísimas gracias, Luana Gracias a vos, que siempre nos trae esta Siempre me sorprende Con su amabilidad, su gentileza, su educación y su don de gran dama Ay, gracias Si me permite, déjeme decirle que el cuidado del agua es una tarea que debe ser asumida por todos Y podemos empezar haciendo pequeñas acciones desde la casa Como usarla, por ejemplo, con moderación en las actividades diarias Como son, lavar los platos, lavar la ropa, bañarse o regar las plantas Puede causar un gran desperdicio de agua si dejamos, por ejemplo, la canilla abierta mientras nos lavamos los dientes Es importante utilizar sólo la cantidad de agua necesaria para realizar estas tareas y no dejar el grifo abierto innecesariamente Estoy muy de acuerdo Y escuchen que si no ayudan a limpiar, no ayuden a ensuciar Estoy 100% de acuerdo, hay que ser conscientes El agua es un elemento vital para nuestro organismo No habría vida en este planeta si no tuviésemos agua Agua dulce, digo, porque agua salada tenemos politos que no sirve para nada Más que para que la gente se vaya en verano a mojar un rato ahí A las plaguerías Muy bien, Chanchi, hoy uso jamón cocido que va a ser parte de mi relleno delicioso del día de hoy Acá tengo entonces una masa tipo para tarta Que ya la compré en el súper, si por ahí ustedes saben ya o manejan alguna masa que ustedes la suelen hacer Sin ningún problema pueden hacerla casera Pero como siempre yo pienso en cosas prácticas para esa gente que a veces no sabe qué hacer con lo que hay en la heladera O que no tiene tanto tiempo, porque también es cierto que pasa eso A veces no tenemos tiempo, no es que no queremos Ya tenemos hambre, no es que nos vamos a poner a hacer algo que dure mucho tiempo Entonces ser un poco realistas por ese lado Y mostrar opciones así que saquen de apuro Como es el caso de esta súper tarta napolita Muy bien Masita, yo la puse directamente en la placa donde la voy a cocinar en una tartera Tengo acá mostaza Me ayuda de un pincelito, si no tiene pincelito igual con la mano, con algún cuchillo o espátula pueden ir poniéndole Vamos a mojar, digamos, vamos a pincelar en este caso Toda la base de nuestra tarta, de nuestra masa Para darle un poquito más de sabor y que no sea la clásica tamasa La mostaza es uno de los condimentos más ricos que hay ¿Verdad que sí? Está bueno y saca de apuros, por eso me encanta Hay una mostaza que se conoce como mostaza de Dillon Sí, también Dillon es una zona de Francia, ¿verdad? Odijón se escribe Ahora, meterse un poco de esa mostaza de Dillon a la boca Es como meterse un... ¡Uy! Una gel Es bastante picante Capaz los chicos... ¡Picante! Capaz los chicos no la conozcan, no la prueben porque es un sabor bastante... Sí, muy fuerte Yo, por ejemplo... No estamos acostumbrados nosotros a comerla Sí, yo por ejemplo no soy muy fan del picante Así que no soy de las que le gusta mucho ese tipo de mostaza Jamón cocido Y vamos a ir acomodando de acuerdo a la forma de nuestro molde ¡Qué rico! Se ve eso, se ve eso, qué rico ha de ser, digo Ahí va, cortamos a la mitad Muy bien, así Y me voy a detener aquí Hasta aquí Y en el siguiente vamos a continuar Hasta ahora bastante fácil No hice nada muy... Nada del otro mundo Después les voy a mostrar un truquito Para que les quede así un ligue Una tarta bien rica y bien jugosa Por el momento vamos a hacernos un corte pequeñito Chanchi, ¿te quedás? Sí, por supuesto Voy a esperar el maquillaje si no le molesta Bueno, no hay problema Porque ahí hay unos asientos comodísimos ¡Suscríbete al canal! Va a ser una napolitana que va a tener jamón No por eso deja de ser napolitana Ahora, que sea vegetariana es otra cosa No entiendo perfectamente bien Yo como de todo sin problema Muy bien Vamos a seguir haciendo, ¿te parece? A mí me parece muy bien Porque yo soy una persona muy abierta de mente Es importante tener el paladar así bien No hay gente que te dice Hay gente que te dice no sé comer ¿Y qué quiere decir eso? Lo que nunca probaste es probar No, 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 no Y ahí sabes Yo como todo lo que miren Muy bien, me gusta Me gusta ese tipo de pensamiento Bueno gente O chicos en este caso Masa, mostaza, jamoncito Y acá vamos a hacer una especie de capitas Le vamos a poner tomate Que ya lo corté previamente en rodajas Vamos a poner abundante tomate Me gusta mucho el tomate a mí Muchísimo Para mí la pizza tiene que ser con tomate Claro La tarta Cuando tiene tomate me gusta más Me gusta el tomate así fresco incluso Me encanta Tomate Le voy a poner también un poquito de orégano Que le viene estupendamente bien al tomate Siempre un poco de orégano Sea fresco o seco Sí Un poquito de sal también Sal también Necesita sal Y acá en este bowl voy a hacer mi ligue Que es lo que le quería mostrar mi truquito Tengo huevos Y le voy a poner crema de leche ¿Qué? Ahí va Y vamos a ir Integrando ¡Qué riquichés! ¡Qué riquichés! Quiero que se integre bien Ahí está Esto es lo que va a hacer Que esta masa se quede así bien compacta Y bien rica Crema de leche con ¿Qué le puse ahí? Huevo A huevo Esto es lo que le da todo el sabor Y lo diferencia de cualquier tipo de tarta Entonces jamón Tomate Orégano Un poquito de queso también Y va nuestro ligue Nuestro huevo con la Vamos a hacer dos capas Entonces va a la mitad Ahí Perfecto Y vamos a hacer una capa más De lo mismo Jamón Voy a ponerte a todo este jamón abundante acá arriba Esto va al horno después ¿verdad? Esto va al horno porque tiene huevo Y tiene la masa cruda también Así que sí o sí al horno Ahí vamos Otra vez Tomate Tomate A mí me parece que esto es una delicia Es una receta muy gourmet Orégano Fácil y saca de apuros Eso es lo que siempre les digo que a mí me gusta Cuando saca de apuros Cuando se hace rápido Se hace fácil Le pongo otra vez sal También pueden salar si quieren Incluso ya la mezcla de huevo con crema de leche Pero siempre hay que tener ojo con la sal Porque si se pasan de sal Es mejor que falte ¿A qué? Y más si en la casa hay algún hipertenso Por ahí Hay que tener siempre en cuenta Ese tipo de cosas Queso Más queso Queso, queso, queso Este caso es un queso que yo lo rayé Pero pueden ser el queso que quieran Inclusive también en feta No hay ningún problema El resto de mi huevo Con mi crema Una riquecisitud Y para terminar Cubrimos ahí bien el tomate Para terminar el resto del queso Para que esto se en el horno Se gratine Por la gratinada Que entre por la vista esta tarta El quesito ahí doradito Humeando, haciendo burbujitas Crocantito Es lo que realmente todo queremos En una tarta Que tenga queso, ¿verdad? Claro Le hace toque, toque Muy bien Ahora sí Al horno Tarta lista Esto se va al hornito Unos media horita Como mucho Puedes un poquito menos también Y está Lista, lista, lista Pero qué cosa más rica Antes de irnos al corte Quiero que le cuentes A bien también el juego A ver qué piensas Ay, pero por supuesto Cómo me fui a olvidar Qué cabeza la mía Betsy Escucha bien ¿Dónde vos pensás O crees O sabés Que se inventó La pizza hawaiana? ¿En los Estados Unidos? ¿En Hawái? ¿O en Canadá? Bueno, según mis conocimientos Tendría que ser Hawái Yo también pienso lo mismo Si se llama hawaiana Muy bien Pizza hawaiana En Hawái Así Empanada chilena Lógico Sopa paraguaya En Paraguay Correcto Bien Capaz que tengas Toda la razón del mundo Mi vida Porque tú eres muy inteligente A mí me asusta Porque acá me huele A que Parry Hizo alguna trampilla Porque tan fácil Porque tan fácil su juego Nunca es tan fácil Y eso me hace jugar Bueno Vamos a un corte En el siguiente sale la tarta Y ya te revelamos también la respuesta ¿Cuál es? Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Último bloque del programa El programa llegó a su fin Pasa rápido Cuando uno se divierte Muy rápido O muy lento Pasó muy rápido para mí Quiero mostrarles cómo queda Para mí no Porque hay que esperar Que usted se decida A picar la cebolla Poner pa'cá Poner pa'lá Meter al horno Lo lleva su tiempo Cocinar Para Rizito Aparte hice dos tartas Una que les estaba Van a Les voy a mostrar Ahora cómo queda terminada Que la hice antes Para poder mostrarles Y la otra Que hice con ustedes Que sigue en el horno Que enseguida Le voy a tener que sacar Y la voy a convidar Con otras personas Que son un poco más Amables Ya me imagino Son un poco más amables Y pacientes Yo soy muy amable Si es por amabilidad A mí nadie me gana Pero También por Angurriento Ingredientes en pantalla Gente Para que puedan hacerlo En sus casas Pocos ingredientes Como quiero Tarta napolitana Con jamón cocido Utilicé Una lámina De masa hojaldrada La famosa tapa Para Tapa para tarta Masa de tarta 150 gramos De jamón cocido Ochi Por supuesto No hay otro Como Ochi 150 gramos De queso Muzarela Rallado Dos tomates Mostaza Cantidad necesaria Orégano A gusto Dos huevos 250 gramos De crema De leche Y por último Sal A gusto Tarta lista Que cosa más deliciosa Debe ser eso Mire Que quiere que le diga Así que ya saben Si encuentran una masa Por ahí Con que hago Con esta masa Tomate Jamón Queso Crema de leche Huevo Lista la tarta Lista la cena Lista el almuerzo Espectacular Riquísimo Vamos con la respuesta A mi pregunta ¿Dónde se inventó La pizza hawaiana? ¿En los Estados Unidos De América? ¿En Hawaii? ¿O en Canadá? Creo que los tres Coincidieron En Hawaii No, 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 no ¿No? Te conozco más carita Vos Te puedo asegurar Que Hawaii no es Que va a ser El que menos te esperas O sea que Canadá Exactamente ¿De verdad? La respuesta correcta Fue Ontario Canadá Ah Viste Yo sabía Ahí se creó La pizza hawaiana Y aunque parezca Raro En Hawaii Es donde menos Se consume Y en el país Que más se consume La pizza hawaiana Es en Australia La hawaiana Esa que tiene piña Piña Que me encanta Me encanta Esa sabrá Me encanta Me encanta Me encanta ¿Cómo que te quedó El cuello mi querida? Un jamón ahí Ochi y piña Para mi ideal Ah Por favor Claro Y el jamón Ochi con Melón También Vieron como yo le conozco A Parrecito Le conozco Le conozco Yo sabía que es Hawaii Así Ay que fácil No, 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 no Es la propósito Pero es cierto O sea Todas tienen su triquiñuela ¿Verdad? Todas las respuestas Y uno piensa Bueno Es cierto Lo decíamos ¿Soma paraguaya? Paraguay ¿Cuál es el otro Que le dije? Ah Empanada chilena Chile Este nomás Empanada chilena Creada en Salta Chicos Nos vemos En un siguiente programa Gracias por acompañarnos Como siempre Chau, chau, chau Espero que se hayan divertido Tanto como nosotros Chau Pasen bien Chau Bien La revista Cocina Rica Presentó a Luana Bombay Con la participación especial de Parry Coty Morocha Morocha Betsy Y Lolo Pocho En Cocinerito Capítulo 1 Fue una revisación de Alicante Corte Fue una revisación de alicante Alicante Fue una revisación de Alicante Gracias por ver el video.